...de mayor tensión en la semana. Las manifestaciones se replicaron en decenas de estaciones en Santiago. Hubo detenidos, disturbios y desórdenes que provocaron largas horas de espera prácticamente en todas las líneas. Los grupos que protagonizaron estos actos dicen que no van a parar hasta que bajen los pasajes. Es la tónica de los últimos días. Es un reclamo ciudadano, dicen sus protagonistas. Estación República, algunos de civil, otros con uniforme. Prácticamente se tomaron la estación. Aquí hubo detenidos. ¡No, no, no! Son las evasiones masivas en el metro. Este jueves, al igual que casi toda la semana, repitieron la misma acción en varias líneas. Se podría decir que fue el día de mayor tensión. En los héroes ya habían cerrado las puertas y pasó lo siguiente. Pero no todos están de acuerdo con esta manera de protestar. Esta señora increpó a unos evasores. Ya se ha alargado mucho. Al principio ya es tolerable, pero ya lamentablemente ya se ha masificado mucho. Los estudiantes cuando entran de golpe están haciendo una protesta que muchas personas que trabajamos no podemos dar. Entonces de alguna manera resulta representativa. Bueno, igual bueno que los jóvenes salgan a protestar porque subieron el pasaje. Porque igual en vez de subir los sueldos, están subiendo los pasajes. Pero estas manifestaciones provocaron caos en el servicio. Retrasos. El normal funcionamiento se vio afectado y derivó en largas filas. Otra cosa, también se generaron disturbios. Esto ocurrió durante la tarde afuera de la estación Salvador. En plaza de armas, este grupo se fue corriendo de un segundo a otro a la estación. Organizados y dan el vamos. Algo que claramente no pudieron controlar los pocos guardias que habían a esa hora. Pero llegó fuerzas especiales. Hubo detenidos. Las evasiones siguen, son de sorpresa. El ambiente está convulsionado y por ahora se ve bastante lejana una solución. Hace exactamente 13 días hubo un alza en los pasajes. Aumento que provocó la molestia de los usuarios. Los niveles de las tarifas los determina el panel de expertos del transporte público. Cuando el ministerio habla del panel de expertos, habla como una entidad externa distante a ellos que le dicta una decisión. Y creo que si bien el funcionamiento del panel de expertos está normado, está estructurado y es correcto, el problema que se produce es un problema que tiene que tener una visión que escapa más allá de lo que el ministerio de transporte define. Porque el ministerio tiene que hacer operar un sistema de transporte. Desde la implementación de Transantiago, el sistema de transportes ha subido 22 veces. Las últimas 30 pesos en el metro y 10 en la red de bus. También en algunos horarios del tren subterráneo Hugo rebaja. Para algunos expertos, un subsidio focalizado en sectores vulnerables podría ser una buena alternativa. Compensarse con un estatus socioeconómico. Se podría usar la CACEN, se podría usar un mecanismo de estatificación social y ahí definir a quién se le da un subsidio directo para poder moverse dentro de la ciudad. Hoy día existe por ley la posibilidad de gastar más del 10% del subsidio autorizado y no se ha echado mano nunca a esa posibilidad pudiéndose hacer. Por lo tanto, hay una primera medida de corto plazo. ¿Por qué no recurrir al 10% adicional que la ley te permite para poder generar un subsidio mayor para no tener que generar mayores alzas? Santiago es una ciudad que no para. Aquí se vive con un ritmo acelerado. Hay mucha densidad y las distancias son largas. El metro es un sistema de transporte fundamental, pero ahora vive en un conflicto con los usuarios. Vemos en imágenes lo que ha sido esta tarde, los disturbios carabineros teniendo que repeler lo que el gobierno ha tildado de hordas violentas. Esta evasión masiva que se produjo durante la tarde y que mantiene tensa la situación a esta hora en las líneas del metro. Imágenes de lo que vemos son carabineros en su intención de tratar de repeler lo que fueron estos disturbios durante esta tarde. A esta hora, la última información es que hay 41 personas detenidas. Dos uniformados tienen lesiones leves a esta hora. Las imágenes son de la estación Los Héroes, de lo ocurrido durante la tarde. Bueno, también agregar que Metro mantiene, de hecho, cerradas cuatro estaciones. Hay cuatro estaciones que lo están funcionando precisamente para evitar estos actos que a todas luces están siendo organizados a través de redes sociales. Ahora, mayoritariamente quienes están participando son gente joven, pero usted ve ahí, por ejemplo, las imágenes. Hay una persona mayor que incluso tiene un bastón con el cual ella ayuda a su desplazamiento y que repele el actuar de estos jóvenes. Es una acción que divide la opinión pública, porque por una parte hay quienes justifican el actuar de estas, diríamos, hordas de personas. Pero ustedes no son solamente adolescentes quienes están evadiendo. Probablemente son ellos quienes partieron todo esto, muy cerca del Instituto Nacional. Tampoco uno puede afirmar que el movimiento haya partido dentro de los estudiantes del Instituto Nacional. Pero esta ha sido la tónica de toda la jornada. Carabineros, tanto de los de servicio regular como los de fuerzas especiales, durante toda la jornada desplegados en las estaciones del metro en todas las líneas. Cuatro de ellas están cerradas. Y el gobierno afirma que son actos de delincuencia pura y dura. Y anuncia que van a establecer sanciones para quienes sean identificados cometiendo este acto, que es una falta. Por supuesto, la evasión del pago del pasaje. Todo esto se genera, y lo hemos estado conversando en las semanas pasadas, por esta segunda alza en el valor del pasaje. Recordemos que la vez anterior incluso solamente se publicó en el diario oficial y a muchos los tomó por sorpresa. En esta oportunidad, esta alza, que en el horario PIC lleva a 830 pesos el valor del pasaje, vea usted como también están destruyendo los porniquetes. No es solo evadir, sino que es destruir parte de esto, que es mobiliario público, que es parte del elemento esencial que tiene el metro para que funcione. Ya no tiene que ver con reivindicaciones. Entonces se pasa de la evasión como una forma de protesta a la destrucción de parte de las instalaciones del metro. Vamos a escuchar las palabras del subsecretario Ubilla durante esta tarde, calificando lo que han sido estos disturbios. En esta acción, verdaderas bandas gordas, ¿no es cierto?, llegan a los lugares y generan un cuadro de violencia. Son tres millones de usuarios los que todos los días usan el metro. La estimación es nuestra que el evento con mayor fuerza hoy día no llegó a 150 en un momento determinado. Estos grupos ya aprendieron, toman el metro después, se van a otra estación y vuelven a repetir. Las mismas personas, los mismos grupos, los mismos hechos de violencia en otros puntos de Santiago. El grupo organizado que está pensando, miren los videos. Detrás de los videos hay gritos de personas que están asusando, que entregan instrucciones. Ellos son los responsables, los que nosotros queremos finalmente lograr identificar para detener y finalmente pasarlo a la justicia. No ha sido la única reacción de carácter político. Vea usted, por ejemplo, como ahí estaban destruyendo una de las rejas de entrada de la estación Los Héroes del Metro. Esto es preocupante porque no es solo la evasión. Y hay un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional que está presentando una moción para aumentar las penas en contra de los evasores, que no sean solamente consideradas una falta, sino que estén incluso dentro de un delito de tipo penal. Ahí vemos también a fuerzas especiales de carabineros llevando a uno de los detenidos de esta jornada. Escuchemos parte de lo que han dicho los parlamentarios del oficialismo sobre cómo reaccionar frente a este fenómeno social que ya lleva varios días y que va creciendo en intensidad. Hemos presentado hoy día un proyecto de ley que crea la falta penal de evadir el transporte público. Pero al mismo tiempo le entrega la facultad al juez para poder conmutar estas multas por trabajos comunitarios. Lo que hemos visto es que estas manifestaciones no respetan simplemente a nadie. No respetan a adultos mayores, no respetan a los niños, no respetan a los trabajadores y trabajadoras del Transantiago y del Metro. Y por lo tanto no estamos dispuestos a permitir que este tipo de manifestaciones pasen a llevar los derechos de otros ciudadanos. A ver, lo que estamos viendo es la última actualización a través de la cuenta de Twitter del Metro. Lo último que dice hace tan solo instantes. Por persona con conducta imprudente que baja a la vía del servicio de la línea 4 disponible solo entre Tobalaba y Quilín, Isótero del Río y Plaza de Puente Alto. Previo a eso, la última actualización que había sido hace aproximadamente 20 minutos, Estación Central en la línea 1, San Miguel en la línea 2, Chile-España en la línea 3, San Joaquín en la 5 están cerradas sin detención de trenes. Y son las actualizaciones que está haciendo minuto a minuto a través de la red social de Twitter, Metro de Santiago, para informar cuáles son las estaciones que están y que no están funcionando estos trenes con parcial funcionamiento a esta hora. Bueno, nuestros equipos están desplegados en terreno y vamos a retomar esta información en cualquier momento. Pero vamos ahora con otras noticias. Fue la otra noticia que remerció esta jornada. Pero partió muy temprano.